¡Cala acá! ¡Cala acá! ¡Vamos al lado! ¡Cala acá! ¡Cala acá! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡SCC! ¡Fare ese oiga! ¡Fare que alcanza! ¡Gracias! ¡Fare ese oiga! Para que el mundo me lo querí guardar Para que se oiga, para que alcanza Volarte a mi sacada, para que alcanza A tu panza y en el viento Sobre el rindo, yo ve en el mundo No tenemos vuelta Se venga bajo la muralla de la cama Tu trapa que a un lado siempre conviene Míjate en la fuerza, que hace malo Que en la fuerza no ve A la mar que se oiga Gira, gira, gira Gira en este mundo todo, gira Gira en este mundo todo, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, suave, suave, suave Gira, gira Gira, gira 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 ¡Ahora las cuentas! 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 Llegaron los chilenos de esos gramos, ¿verdad? ¡Que me dejan a ver! A la creta me abrió el sancillo y me pará lo que vivía y no va a ser todo lo que vivía en la barra. Todo lo que vivía en la barra. Con barrancha ni un barranco, mi mamá sabe volar. Ni nada agarrar, yo vuelvo a limpar. A la creta me abrió el sancillo y me pará lo que vivía en la barra. Ni tres��면 a y un niña que63. Ni dos cantores, ni dos cantores. Ni dos cantores cantacolón, Señor. Vi photos de camarógrafo,. ¡Girau, no me caes! ¡No te a ti, no me caes! ¡Canta con los mis señores! ¡Girau, no me caes! ¡Girau, no me caes!